Su salida de Ventaneando no ha sido el final de Atala Sarmiento, quien se muestra contenta frente a las cámaras de Televisa durante las emisiones del programa Intrusos, donde hoy festejó su primer cumpleaños. Desde su entrada a Intrusos, Atala dijo sentirse contenta de reencontrarse con antiguos compañeros como Aurora Valle, Marta Figueroa y Juan José Origel, quienes formaron parte del programa liderado por Patti Chapoy. Nos conocíamos de tiempo atrás y ahora lo que toca es poner mi sello, lo cual ya empecé a hacer desde el viernes pasado que me incorporé. A pesar de que se encuentra compitiendo por la audiencia con sus excompañeros de Ventaneando, Sarmiento continúa divirtiéndose en el programa y sumando recuerdos de su nuevo proyecto que hoy le festejó su cumpleaños. La conductora fue consentida con apapachos por sus compañeros, quienes le cantaron, las mañanitas, y festejaron su nacimiento con dos ricos pasteles. Atala no dudó en compartir tan bello presente con sus seguidores en Instagram, a quienes les confesó a través de un mensaje lo agradecida que está por celebrar sus logros. En el pasado se queda un año en el que aprendí muchas cosas y lo más importante para mí es que comienzo uno nuevo llena de ilusión y me siento muy contenta y agradecida por todo. La imagen le valió más de 29.000, me gusta, y cientos de felicitaciones por parte de los internautas. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments